¡Suscríbete al canal! 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 Así que los quiero muy mitoteros, por favor, muy mitoteros. Y desde ahorita les pido con el corazón en la mano, please, por favor, un like de una vez, de una vez. No les cuesta nada, no nos cuesta nada. Vamos a poner el bonito like. Ya lo puso aquí el equipazo para recordarnos. Miren, todo azulito, todo bonito. Ahí está el bonito like. Y pues ahora sí le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias, mi reina santa, por estar acompañándonos directamente desde la Hostería 10 en Guadalajara, entre la chamba, entre las pizzas, entre la lasaña. Aquí está mi Stephanie de Sus. Hola, Chisme Timer, ¿cómo están? Mis niñas y mis niños, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Hoy quiero ofrecerles una disculpa a todos los, a todas mis amigas del chat. Ana, Ana Tomadora, escucha muy bien lo que estoy diciendo, ¿eh? No tengo manera de ver sus comentarios en el chat porque estoy aquí en la chamba y es un relajo, pero quiero que sepan desde un principio que a todas las quiero y los quiero muchísimo y agradezco que estén aquí y cualquier cosa que me tengan que decir, pues a Inés me pasará el dato, ¿vale? No, yo te voy leyendo, yo voy leyendo a la banda, ¿ok? Aquí está saludando Mon Blanc, a Típica, al Cari, a Arely Ramos, la mil cuentas que llegó temprano, ¿eh? Ay, eso, la mil cuentas preciosa, muy bien. Hola, Cari, hola, Ana, hola, Collito, hola a todos. Ya está aquí los desmayos de Filipe, está Eduardo. Ay, los desmayos de Filipe, hola. Pero sí, hoy perdónenme que ya ven que me encanta estarlos leyendo y hasta me muero de risa tras bambalinas, pero hoy sí está bien difícil chiquitines y chiquitinas, ¿ok? Gracias Lupita Saucedo y gracias Rutila, gracias por conectarse. Y, pues, salud, salud, reina, corazón, princesa. Salud. Estamos a muchos kilómetros de distancia, pero nos une el vino. El vino, nos une el vino. Estamos lejos de, 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 en terreno, pero siempre cerca, así que no pasa nada. Mmm, está buenísimo. Después de todo un arduo día de juntas y de cosas, ya estoy a, a gusto. Es una cosa de preciosidad que ahorita la van a ver, porque les hice un videíto, mi Estefi. Me hice un videíto del lugar en donde están. No me está pagando nada Iscaret, desde luego, pero les quiero mostrar un poco, mira, esa es la llegada. Este, este, se traba un poquito porque el internet está muy jodido. Pero, este, bueno, pues aquí una parte del hotelazo, mira, mi reina. ¡Ay, qué a gusto! Ve, es una lagunita así como a gusto para que, pues, te eches al sol y, 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 y estés así como chapoteando y con los chiquillos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí tienes un poquito de, de lo que es, eh, partes del hotel. A ver, a ver si seguimos viendo. Y ahorita ven el cuarto que está espectacular. Mira nada más, qué agusticidad. ¡Qué agusto! Además, el clima está, ni frío ni calor. O sea, hace calor, pero como está la brisa constante. No, hombre, no sé. ¡Qué padre! Aquí está haciendo un calor infernal. Mira, este es el hotelazo que se traba, hombre. Ay, este internet lo odio, lo odio. Este, pero bueno, ahí vamos caminando. Oye, no te la acabas de la caminata. O sea, es una cosa que dices, ¿y cuándo acaba el hotel? No sé, es un complejo larguísimo. Este, o sea, están revueltos los videos porque se me hace que se los pasé revueltos al equipazo. Ese es el lobby de la entrada. Este, ahí va, ahí vamos caminando por otra parte del hotel. Ahorita a ver si llegamos a lo que viene siendo mi suite. ¿Verdad? Bien chula. Ahorita se los muestro. Pero bueno, esta es otra parte del hotel. Ahí, 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 este, ay, me encontré con un mariachazo, tú. Y ahí estaba el mariachazo, bien feliz. Mira, el mar ahí al fondo. Y pues ahí estaban, toque y toque la banda. El mariachiloco puede bailar. El mariachiloco quiere bailar. Ay, Dios, justamente a otra imagen, quién sé qué sea. Pero... Pues te gustaron las plantitas. No, no, no. Es una vista desde la habitación de mi cuarto. Mira que tengo. Ah, mira, qué padre. Esta es la terracita. La terracita bien chida. Y ahora vamos a entrar a mi cuarto, ¿verdad? Bien a gustísimisimis. Este, te dan que si tu cilindro, que si tu, este... Muchas cositas ahí. Hace rato me trajeron unos chocolatitos. Pero de esos chocolates, como de verdad, como... ¿Cómo se llaman? Pues esto es como tipo de chocolate, abuelita, que son en tabletas, así, no creas que... Claro. Sí, artesanales. Artesanales. Y pues tiene que si su... El champusito y el cepillito. Mira, el jacuzzi. Bien a gusto. Ándale. Ajá. Qué chulada. Hombre, no sabes qué. Agasajo. Ya me vi. Hola, mi gaza. La Yacelef, qué envidia, Inesita. Pues sí, pero bueno. Sí, Yacelef, un beso. Viniera uno de vacaciones, pero no. Uno viene al arduo trabajo porque pues hay una premiación. Se llaman los Premios Platino y está organizado por España, pero premios a todo el cine en español. Entonces aquí nos vamos a encontrar a estrellas como Cecilia Roth, que es como la musa de Almodóvar, una de las musas de Almodóvar. Ay, mira la playita, así, en medio de la selvita. Hombre. Y este, y bueno, pues muchos de los chavos que están saliendo ahorita en el cine, ¿no? Van a estar los chavos estos que han pegado tanto y se hicieron tan virales por esta película de lo de la nieve. ¿Cómo se llama esta película? Que es española, pero agarraron uruguayos y es para los que se perdieron en los Andes. Sí, la de Netflix, ¿no? Sí, sí, padrísima. Que, que, que es una historia que estuvo nominada para el Oscar. Sí. Y uno de los chavos, mi hija, bueno, no sabes cómo está enamorada de uno de los chavos. Y este, me dijo, por favor, grábalo, quiero verlo, porque, bueno, tiene un tremendísimo club de fans. Y bueno, pues ahí está, ahí está parte del hotel, mi queridísima Steffi, Chisme Timers, por si algún día, pues. Qué gusto, ¿eh? Este es Iscaret, y una partecita, ¿eh? Porque hay otra partecita donde son, pues, los, los túneles de agua, los lagos, donde hay, pues, como chalupas y te llevan a unos estadios para ver los juegos de pelota. No, 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 es, no te lo acabas, no te lo acabas, está increíble. Pero bueno, pues, si quieres ya equipazo, este, nomás les quería presumir, pues, ¿no? Ya me vi. Vámonos. Ya me vi. Vente, ándale, alcánzame. Sí, te lo juro, ma. Tóxico Luna te está saludando, dice hola, Steffi adorada. Hola, Tóxico. Hola, muchos besos, qué bueno que andas por aquí, hace mucho que no te veía. Qué bueno que andas por acá. Gracias, Adelicita, sí, pues, disfrutaré, porque en realidad, claro, que uno disfruta trabajar en otros lugares donde uno no está normalmente, ¿no? Y con el clima y con el olor de la playa y, pues, estos hotelazos, la verdad, cómo no vas a disfrutar. Hace rato pedí unos taquitos de arrachera, aquí en su humilde morada, con mi vinito, unas papitas, ya comí, ya dije, pues, ya estoy lista para transmitir el chisme. ¡Ay, cómo no! Vamos a tener de invitado al ratito al muñeco, porque, ay, ya verán cómo cuenta el chisme, ya verán cómo cuenta el chisme, y, pues, hay muchas cosas que platicar con él, empezando porque él fue uno de los que fueron a apoyar a Patricio Cabezut, ahora en el evento que hicieron, entonces, como por, pero él tiene su propia historia que ya nos contaron, ya nos contaron. Pero, bueno, mi hermana, ¿qué crees? ¿Qué? Ayer nos faltó comentar. Te cuento, les cuento. A la anécdota, sí. No, 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 la anécdota. Nos faltó comentar. Te mandé en la escaleta. Ayer nos faltó comentar, no te rían, mendiga. Esto de la novia de Nicandro Díaz. Ah, sí. Cuando todos pensábamos, bueno, pues, ya acabó el mitote. Ya el señor, ya lo incineraron, ya está descansando en paz, ya las cosas se regularizaron en Televisa, no pasa nada. No, pues, ahora resulta. Ya ves que les habíamos dicho que la familia había pedido una investigación exhaustiva de qué había pasado. Sí. Y claro que estaba bien difícil, porque, pues, el cuerpo lo incineraron en friega y, pues, ahora sí que ni modo de cómo confirmar sospechas o cómo qué, porque, pues, ya está incinerado y ya no hay manera de averiguar más nada. Hay rumores de que hay una persona que dice que vio todo y que pudo haber sido causado ese accidente y chalala, pero son puros rumores. El caso es que yo me enteré, mi Estefi, que los hijos de Nicandro Díaz, pues, no odian sino lo que le sigue a María. Hay, hay un problema ahí que no nos están diciendo. Hay, hay una cosa rara ahí. Pero entiéndeme, ¿hasta dónde habrá llegado esta rivalidad? Porque no es como que el señor no tuviera ya, no estuviera haciendo su vida, o sea, se había divorciado hace año y medio. Parece ser que ella, antes del divorcio, pues, ya andaba con él, según los reportes que yo tengo de una amiga de la amiga, ya sabes, ¿no? La amiga de la amiga de ella me dijo. Ajá. Que ya, que ya estaban, no, estaba separado él y, pues, pues, ella salía, ¿no? Que además, ella anduvo diciendo a los cuatro vientos que con Maxime y todo, que vivían juntos desde hace un tiempo, no es cierto. No es cierto. O sea, sí dijo algunas mentirillas. Y mi pregunta es, ¿por qué? Yo ando muy suspicaz hoy. O sea, unas mentirillas pequeñas. ¿Cuál fue el motivo de esas mentiras? Exacto. ¿Cuál sería el motivo para que tenga que mentir en un programa de radio y decir ciertas cosas que mi amiga me dice, oye, no, está diciendo mentiras? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Si todo apunta a que fue un accidente, a que él fue el que se cayó y, pues, se hirió de tal manera que no la libró y a ella, pues, gracias a Dios no le pasa nada. Sin embargo, pues, parece ser que, según ella dice, los hijos y la exmujer han estado amenazándola, amedrentándola, acosándola, de tal manera que el día de ayer tuvo que ir a la procuraduría. Ay, ¿otra? Ajá. Ok. ¿Cómo ven, Chisnita? Y bueno, nos prestaron estas imágenes. Ajá. De cómo sale ahí. Y bueno, ella casi que no quiere decir nada, pero el abogado sí. ¿De qué fueron a hacer a la procuraduría? Vamos a escuchar. A ver, vamos a ver. Bueno, buenos días. Buenos días. Si nos pueden decir, ¿qué no estaría? Pues, bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo una audiencia junto con todo el equipo legal de la Ciudad de Mariana, en el cual estamos solicitando un orden de restricción para salvaguardar su protección, señores. Eso es todo lo que les podemos decir por ahora y en un rato más que salgamos esperamos darles más información. ¿Han recibido algún tipo de amenaza? Sí, han habido varias amenazas en contra de la seguridad de la persona de Mariana, pero bueno, ya estamos haciendo todo lo correspondiente con las autoridades. Nos han apoyado mucho las autoridades en este tema y esperamos en un rato más poderles dar más información. ¿De qué forma han sido estas amenazas? Por ahora nada más les vamos a poder decir eso. En un ratito más que caemos la audiencia, les daremos más datos al respecto. Mariana, nada más, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentir, Mariana? Triste, preocupada y bueno, pues a ver qué sigue. Ahorita te vemos después de la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias por el dolor, Mariana, es cargar también con esta situación. Súper complicada, súper complicada. Pues triste y preocupada, dice que está. ¿Quién sabe qué amenazas o qué cosas? Ahora, déjame decirte, ¿te acuerdas cuando Juan Rivera a mí me salió con que te voy a demandar y no sé qué? Y me gritó, no, y toda la cosa, que yo me fui a asesorar con un abogado. Esto que fueron a hacer, esta orden de restricción, no necesitas como grandes pruebas ni grandes cosas para que un abogado solicite a un juez que ponga una orden de restricción. Casi que solamente con tu palabra de esta persona me está acosando y entonces quiero pedirle que expidan una. O sea, no hay que aportar como las grandes pruebas para que un juez, ¿verdad?, valore a ver si sí o si no. Es como casi te hace la petición y como que a las 24 horas te otorgan ese, esa orden de restricción. Y no pasa nada, tiene como una caducidad como de 60 días, que si tú quieres la puedes ampliar. Pero, pues, es algo muy común que se hace que tampoco es como gran cosa. Aquí lo que a mí me deja entrever es, hay algo que no está diciendo ella. Ustedes la disculparán porque está chambeando, ¿eh?, chisme timers. Sí, discúlpenme, chicos, por favor. Ahora, si estás enojando, ¿por qué? Oiga, desactiva el audio si tienes que hablar con tu gente y no hay nunca. Entonces, chisme timers, este, aquí hay algo que no se está diciendo. Sí, una orden de restricción. Ella, pues, quiere hacer público que hay problemas entre ella y la ex mujer y los hijos. Es evidente que si no quisiera ser público, pues, no pondría esta orden de restricción y llamaría a los medios para que nos diéramos cuenta de que eso está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué quiere poner en antecedentes a la prensa de que, este, de que está pasando algo malo entre la familia de Nicandro y ella? ¿Será acaso, mi Estefi, que tiene que ver con que Nicandro le firmaría, le dejaría algo que a lo mejor la familia está previendo y no quiere y está empezando a hacer bronca ahí para que no se quede ella con algo o para que no le corresponda? Porque a lo mejor firmó algo, ¿eh? Y le dejó alguna escritura o alguna cosa. Yo pienso siempre detrás de todas estas cosas tan sospechosas, yo siempre veo el dinerito detrás de esto. Ay, claro. ¿A poco tú crees que nada más la van a estar amenazando por a gusto o no? Tiene que haber dinero de promedio. Según yo había escuchado, hermana, es que ella estaba medio peleandito un poco, una lana. Yo había escuchado, o sea, así un chismarajo. Que ella medio estaba peleando que porque tenía no sé qué y que Nicandro le había dicho y tal. Y entonces yo no sé si la que empezó el pleito es la novia y que los hijos sí, porque la, por lo que sé, es que la, no estaba, o sí estaba divorciado de la ex. Ya estaba divorciado, tenían años. Ya estaba. Entonces creo que todo es de los hijos. Entonces, si ella tiene algo firmado por Nicandro, pues que lo presente. Ahora, ella estaba diciendo que ella era concubina de él desde hace tres años o no sé cuántos. Cosa que otras personas han desmentido. Ajá. Sí, ya. Ahí te abres la voz. Espéreme. Pedro. No, no te apures. Me agarres la voz. Tú no te apures, quita el audio y ya. Mira, entonces, este, lo que les quiero yo decir. Tengo ya a mis informantes movilizándose porque, pues, están ya averiguando alrededor las personas cercanas, los mejores amigos de Nicandro. Alguien debe saber bien qué es lo que hay detrás de todo este mito. Pero es un hecho que, pues, obviamente quisieron que nos diéramos cuenta de que hay tal. Si lo hubieran querido llevar en secreto, pues no nos damos cuenta. Pero aquí sí nos estamos dando cuenta y eso es lo que preocupa, ¿no? Pero bueno. Ay, Pedro, ya interrumpiste. Las leo, chisme timers. Dice Ros, tú no te preocupes, tú muy bien, pues sí, nos hace el paro. Aunque está chambeando, nos hace el paro. Dice Ana, guarachitos, es obvio, el pleito es por dinero. Pero, a ver, si el dinero es lógico, las personas que conocían a Nicandro me dicen, yo dudo muchísimo, conociéndolo como fue él, que le haya firmado y le haya dejado algo que a última hora, a último momento haya cambiado un testamento a favor de ella. Sí lo duda muchísimo la gente que lo conocía bien. Entonces, este, ¿qué será? ¿Qué será? Dice, qué bien informadas nos tienen las chicas de Historia en Historia. Collito, andas con un ojo al gato y otro al garabato que mi collito. Según escuché, Nicandro Díaz apenas se divorció el año pasado. No sé si ya estaba separado hace tres años, como ella dice. Pues según yo no, pero bueno. Sí, se divorció apenas el año pasado. Ay, Inés, no hay tanto misterio. Es obvio que el dinero provoca grandes pleitos. Pero es que sí está raro porque nadie cree que él haya firmado algo a favor de ella, ¿no? Dice, dile, Estefi, que llegó tarde. No, Rocio Lara, no. O tú llegaste tarde. Este, Leti, dice, ustedes muy bien, Estefi, súper chambiadoras. Estefi, saludos a Pedrito. Ay, ¿ya le andas echando el ojo a mi Leti? Sí, qué bárbaras, ustedes no dejan pasar. No dan paso sin guarache. No dan paso sin guarache, mija. Van a decir que estamos muy hambriadas. Ella fue amante o por qué la odian. Pues sí, sí, Anita. O sea, sí fue amante porque no se divorciaba cuando supuestamente, según lo que yo sé, pues ya estaba saliendo con él, ¿no? Dele a la china. Ya llegué aquí lista para el chismecito. Muy bien, mi dele a la china. Pues estábamos hablando aquí del caso de la novia de Nicandro Díaz y su orden de restricción y toda esa cosa. Pues ahí si quieres regresarle un poquito para que te, este, dice, Estefi, quítate la gorra y suéltate el pelo. Noé está trabajando, Noé. Tiene que traer el pelo recogido, obviamente, porque se trata de alimentos. Eso era que llegué tarde. Ay, ahorita te echan un ojo, Michi o Lara. Ya verás, ahorita mi Estefi regresa a echarte ojo. Y bueno, oigan, vamos a hablar de otro, de otro, de otro caso. ¿Por qué? Ay, es que quiero que esté la Estefi para que vea esto. Quiero que llegue la Estefi para que vea esto porque, híjole, estuvo fuerte. Yo no sé. Fíjense lo que pasa siempre que uno está en vivo, pues hay cosas impredecibles. Y cuando uno tiene a veces un equipo de gente, pues no sabes en qué momento van a discrepar de tal manera que se formen ciertos desacuerdos muy incómodos. Ya ven que Flor Rubio, pues tiene su programa también en YouTube. Está nuevecito, que se llama, perdón que me sienta así, porque es que la silla está un poco incómoda. El programa de Flor Rubio se llama Dulce y Picocito, me parece. Y ahí están, pues, los compañeros de toda la vida, bueno, pues, comandados por Flor, pero está Joelito, está también Gabo Cuevas, está, este, de pronto Rafa, este, Rafa. Rafa, yo le digo Rafa y se me olvida el nombre. Y está Ana Luz Alazar. Ana Luz Alazar es una compañera que tiene siempre sus ideas muy firmes. Ella, debido a sus vivencias, siempre es de las que está apoyando las causas de las mujeres. Siempre es de las que apoya, pues, casi de manera incondicional estas cosas de las mujeres en contra de los hombres. Y, bueno, no es que se incline o no se incline por un lado, pero ella como que tiene muy claro cómo son estos procesos de acusar, de acosos, de violencia. Ella tiene muy claro todo eso. Entonces, cuando se trata de hablar de casos, por ejemplo, como el de Patricio Cabezud, como el de Héctor Parra, todo eso, ella, pues, como que tiene muy claras sus ideas. Y aunque la opinión de los demás, la opinión pública, se vaya para un lado, para el otro, ella, pues, defiende sus ideas. Entonces, tal parece que el ímpetu, lo quiero decir así suavecito, no se me vayan a enojar porque son compañeros míos, pero, pues, hay que poner en contexto, son compañeros míos, pero a todos nos puede pasar. Porque, repito, un programa en vivo, pues, eso es lo que puede pasar y más cuando hay tanta gente con sus propias opiniones. Entonces, bueno, lo que pasó en el programa de Flor Rubio, pues, ha estado muy comentado. La gente dice, es que no puede pasar esto, se sintió mucha tensión, según que se salió mucha gente del en vivo porque se sintió nerviosa, este, total, pues, se pelearon, pues. Y luego dicen, no, no fue diferencia de opinión, pero yo sí siento que fue más allá de una diferencia de opinión. O sea, sí fue un roce muy fuerte y yo estaba esperando que llegara mi Steffi, pero, pues, parece que hay algún problema y ella lo tiene que solucionar. Así que, bueno, pues, aunque no llegue Steffi, vamos a ver qué fue lo que pasó en el, vamos a escuchar, porque, pues, tiene derechos ese programa, pero vamos a escuchar una partecita de, pues, este momento tan tenso que se vivió en dulce y picocito. Así como se trata con, se trata con respeto a Aurea, te escucho, Ana, te escucho. Bueno. Dime. No creo, no creo, no sé si vuelvo a hablar yo de estos temas porque yo siento que no me respetan en este espacio sobre ese tema. Bueno, yo quisiera agregar una cosa, Ana, en este espacio siempre te respetamos. Me parece muy injusto que digas que en este espacio no te respetamos. Que no esté de acuerdo contigo es una cosa muy distinta, porque tú muchas veces no estás de acuerdo conmigo o con los demás. No, no, no. Esto no es un nombre, por favor, no lo haces como intolerante. Nada más permíteme una cosa, para eso es este espacio, no tenemos todos que estar de acuerdo en lo que uno piensa. Y si algo tienes tú en este espacio es respeto, pero eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que dices. Yo he notado que en este espacio últimamente yo vengo y brindo mi conocimiento y siento que la gente cree que yo estoy hablando de mi caso. Yo no estoy hablando de mi caso, yo estoy hablando de lo que yo conozco. En lo que no puedo estar de acuerdo es que digas que no se respetan tus opiniones, porque aquí es lo que se ha hecho todo este tiempo. Pues es que ayer se me invalidó. No puedo estar de acuerdo. ¿Quién te invalidó? Aquí, ¿quién te invalidó? Me dijeron que cómo sabía yo que habían visto a las niñas. Es que no es cuestión de saber, es que armaron una carpeta. Es lógico que tuvieron que ver a las niñas. Así funcionan los procesos de cuestiones de infancia. Sí, pero eso no te lo estoy debatiendo, pero no conocemos los interiores. Eso es de lo que yo estoy hablando. Pero no conocemos los interiores. Digamos en pocas palabras. Si tú quieres tener una postura al respecto, te la respeto. Yo no tengo por qué tenerla hasta que no... Tengo muchos años cubriendo asuntos legales. Y hasta que no conozco los interiores de la carpeta, puedo emitir una opinión mucho más centrada. Si tú la tienes, qué bueno. No significa que yo la tenga que compartir. Ayer tú te burlaste de las personas que participaron en la conferencia. Que dijeron que la ley vicaria no debería de existir. ¿Con qué argumentos? No, no, no. Te burlaste de los artistas cuando estábamos pasando las entrevistas. Ellos son amigos de Patricio. ¿Por qué no debería existir? Dijo el borrego nada. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con las burlas porque nosotros, los artistas, nos dan una entrevista y nosotros los presentamos. Y nosotros tenemos que ser equilibrados al presentar. Pues, válgame Dios. ¿Ya volvió mi Stefi? Póngala, por favor. Sí, mira, sin conexión a internet de nuevo, niña. Ya te estoy viendo, mi Stefi. ¿No me estás oyendo? Tengo problemas técnicos, chicos. ¿Tú, Inés? ¿No me oyes? ¿Eh? ¿Me oyes o no me oyes? No te oigo ahora. Yo sí te oigo. ¿Tú sí me oyes? Sí, a ver, abre el... Vuelvete a meter, mi hermana. A ver, ahí, ¿oyes? ¿Estás oyendo o no? Hola, hola, ¿no? Hay un desmadre aquí. Desconéctalos, desconectalos. No, quítalos. Y vuélvete a meter. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Vale. Eso pasa cuando sucede Chisme Timers. Bueno, pues, ¿cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, obviamente, pues, todos somos seres humanos que tenemos nuestra propia opinión y, pues, a veces hay esas desavenencias. Yo no lo oigo tan grave porque, pues, eso pasa. Sí creo que se empezaron a hablar medio feíto, ¿no? Creo que Analu habló como desde el hartazgo de que a lo mejor no la comprenden en sus puntos. Como decía de pronto, no sé si Collito leí, que decía, es que es muy radical en sus opiniones. A veces yo pienso también, pero, ¿sabes qué? Defenderé con el alma su derecho a opinar lo que ella quiera. Porque de eso se trata esta vida. Pero sí, a lo mejor, estando ahí en el programa de Flor, que Flor tiene, pues, una línea que intenta ser lo más neutral posible. Tal vez no le da cabida a que se inclinen por un lado o que se inclinen por otro, por mucho que quiera, pues, defender siempre a las mujeres, a Analu, ¿sabes? Porque, como decimos, yo digo, a mí esto me suena a esto, ¿no? Esto me suena a chanchullo, esto, pero, pues, no sabemos, no estamos en el fondo de la olla, no podemos poner las manos al fuego, siempre lo decimos, no podemos poner las manos al fuego por nadie, sea hombre, mujer o lo que sea, ¿no? Nos caiga bien o mal, puede tener credibilidad. Y entonces, ¿ya volviste? Dime a Pedro que... Ya, ya volviste. Ese Pedrito, no entiende, no entiende que estoy aquí en el éxito, que estoy en el éxito, le vale. Oye, Reina. Eu. No sé si tú escuchaste algo de lo de Flor. No, ¿verdad? Sí, hombre, con esta niña, ¿no? Ajá. No, pero no la escuché, la verdad, baby, porque, ¿sabes qué? Que traía una bronca entre los audífonos y esto, y que no oigo con el ruido de la gente y eso, entonces, estaba medio difícil. Bueno, yo ya lo comenté. Ok. Entonces, vamos a, este, vamos a leer un poquito los comentarios. Dice, ahora falta que se peleen Inés y Estefi y ahí se va a arder Troya. ¿Por qué? No, hombre, yo estoy súper en contra de eso. ¿No viste cómo se peleó este Flor con Annaluz Salazar? Dice, ahora no, 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 nos peleemos. Oye, y díganme una cosa, ¿sí le cantó muy fuerte el precio la Flor Rubio a Annaluz o qué? Pues ya, ya lo puse, mano, ya no puedo... No, 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 nada más dime si estuvo buena la cantada de Precios o no, nada más eso pregunto. Annaluz defendía su punto, decía, es que ustedes no me entienden, yo ya no voy a opinar porque invalida mi, mi, este, mi opinión. ¿No? Y Flor le decía, no, no invalidamos nada, nomás no tengo por qué estar de acuerdo contigo. Porque somos sociales y shalala, pero sí, Annaluz es un poco como más radical, ¿no? Dice, esa señora Ana necesita un psiquiatra, es grosera, nadie sabe más que ella y siempre anda con su actitud de víctima recebida. Es lo que te iba a preguntar, Annaluz es periodista, es reportera. Este, tiene muchos sueños en el mundo del espectáculo, ¿cómo está la onda ahí? Annaluz fue académica. Ah, no, pues ya. Dedicó a hacer notas de color y a trabajar con Maxine, con Shanique. Ah, todos. ¿No? Ok. Dice, Annaluz le hablaba muy feo a Shanique Berman. ¿Ah, sí? Ajá. Dice, More, More anexado por Tomador, dice, Risa que ha de tener el pepillo origel por lo que le pasó a Flor Natividad, Rubio. More Cuatro, te mando un beso, amigocho del alma. Tomador, nos dejaron salir hoy del anexo, mira, 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 amigocho. Oye, Jules dice, yo creo que Annaluz está fuerte apoyando lo que ya sabemos y por eso, y para eso debe de ser congruente. Pues sí. Dice Alejandra, chécalo Inés, esa chava desde la academia era conflictiva. Ándale. Yo la conozco, a mí me cae muy bien. Claro, no he sido su compañera directamente en algún programa o algo. Pero compartimos chat, compartimos compañeros, pues a mí me cae muy bien. Dice Soledad, el problema de Annaluz fue que ella defendió a sus fuentes lo que dice C4 como muy válida. Más que lo dicen los protagonistas del problema, sus opiniones son muy agresivas, dice. Ah, canijo. Ah, canijo. Ah, es que tú no sabes de Annaluz. Fue una niña que sufrió abuso por parte de un sacerdote. Y esto es una historia. Y sufrió mucho porque ya sabes que le taparon al sacerdote eso y luego después le hizo una carta, le pidió perdón, pero ella pues ella obviamente pues que perdón y que nada. Entonces, esa es su historia, la he ido contando muchas veces. Y bueno, pues así está. No, eso sí es una tragedia. Nina dice, Annaluz es inteligente, pero tiene que recordar que todos tienen derecho a la libertad de expresión. Claro. Los demás, pues sí. Es que tenemos que ser respetuosos, ¿no? Es lo que siempre decimos Inés y yo, o sea, cada cabeza es un mundo y cada quien tenemos nuestras opiniones. En algunas podemos caminar juntos y en otras no, pero eso no quiere decir que la persona de al lado piense diferente a ti y se convierta en tu peor enemigo. O sea, eso está muy mal, muy mal, muy mal. Yo creo en las teorías conspiranoides de los satánicos y todo eso. Y mi Stephanie se ríe y pues no por eso la voy a golpear, ¿verdad? Y le voy a decir. Pues no. Salud. No, salud, salud. No, 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 tenemos que aprender. Y ahora, si Annaluz no está de acuerdo de que la señora Rubio piense distinta a ella, pues sí necesitaría tranquilizarse. Qué malo que vivió. Pero eso no convierte en que tú seas una víctima de algo tan espantoso y tan horrible. No convierte a todos los que te rodean en tus enemigos o que te estén atacando. Entiendo la parte, pero no. Que las mujeres sean víctimas, porque no. O sea, sí se agarra a veces un feminismo muy radical. Sí, hombre, y distorsionan todo por lo que hemos luchado y lo que lucharon nuestras madres y nuestras abuelas. Se distorsiona todo ese trabajo y esa lucha con este tipo de cosas. Entonces yo le recomiendo a Annaluz que siga con su terapia, que se tranquilice. Y no el que piense alguien distinto a ella, quiere decir que la esté desacreditando o que se vuelva su enemigo. Creo que tenemos que volver a humanizarnos todos y ser respetuosos y escuchar. Porque también que alguien opine diferente a ti te puede enseñar muchas cosas. O abriértelos a muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Y también debe ser escuchada ella para alguien. Claro, claro. Para que exprese sus opiniones. Entonces cálmense, muchachas. Va comenzando su canal. Tienen que bajarle los ánimos a las cosas. Ya una vez se hizo viral el programa de Flor porque se quedó dormido uno de sus colaboradores, que es mi adorado Joelito. Que dice que sí, el pobrecillo se quedó dormido en plena transmisión. Y luego... ¿Llegó destruido o qué? Pues no, no había dormido mi pobrecito Joelito. Ah. Y ahora esto, pues, oye. Y luego dicen, no, se lo han de haber hecho adrede para ser viral. No, no creo, porque no está bonito verlas peleando. No. Chicas, ustedes son talentosas, así que tranquilas y todo va a estar bien. Oye... Quieranse. Y Ana Guarachitos luego nos dice comentarios, así que como que se asusta de las cosas que contamos. Pero es que son cosas, hay que saber también las realidades de la vida, Anita Guarachitos. Claro. O sea, dice, es que, ve nomás lo que me entero. Yo no me quiero enterar de cosas tan horribles. Tampoco es cerrar los ojos, Ana Guarachitos. Son cosas que pasan. Ay, Ana Guarachitos, el mundo está, desgraciadamente, las noticias que más rápido corren son las feas. Pero por eso yo pugno que en nuestro programa, en el programa de Inés, con ustedes en el chat, que todas y todos, mis mijitos y mis mijitas, que todos son, yo estoy segura que todos son súper inteligentes y son muy buenas personas. Yo pugno porque todos los días pongamos nuestro granito de arena a todos para que la vida se empiece a poner más linda. Yo lo hago mucho aquí, desde mi trinchera, todos los días. Tengo, no se crean, tengo un carácter bien duro y hay cosas que no soporto. Y hay veces que me, tengo sentimientos de rabia muy fuertes y yo solo hago un trabajo para, para todos los días ser mejor, mejor ser humano, ¿no? Entonces. ¿Saben qué haces, Tefi? Agarra todos los huevos y los empieza a tirar hacia ahí, no es cierto. No, 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 porque me cuestan mermo aquí en el restaurante. No, pero si hagamos, hagamos eso todos, hagamos una conciencia. De verdad están, tienes toda la razón, Ana Guarachitos, hay noticias que ya no quiero seguir escuchando. Toda la razón. Pero aquí, mira, estamos en un programa donde nos la pasamos a gusto y aquí puro amor y paz. Y amor para todos ustedes, miren. Por cierto, hablando de amor y paz, ya está reclamando Ana Tomadora. ¿Ves por qué te digo? No, ya le dije. Por eso te decimos Ana Tomadora. ¿Meleso qué? Y gritando. Oye, Ana, espérate, mija, estamos comentando, estamos chupando, tranquila. Por ahí tu cafecito, algo para que no te pongas tan intensa, ¿eh? Ajá. Aparta, Cuatrana, que dice desde el minuto uno que te mandaba un beso enorme y que hoy me disculparan todas y todos porque no tengo cómo ver el chat. Que ya ven que yo todo el tiempo estoy ahí chileando con ustedes, pero hoy sí no puedo porque estoy en el trabajo y no traigo otro aparatito para estar viendo los tacanijos. Disculpe. Bueno, pues, corramos con este tema porque ya casi llega el muñeco, pero, pues, ¿qué crees que hoy tuvo audiencia Calima? Sí. Ay, no, ¿otro? Otro. Y fue vinculado a proceso por abuso agravado. Chas. Chas. Con violencia. Chas. Chas. Es decir, quiere decir que un juez vio que había los elementos suficientes para que empiece un proceso en su contra. Ahora, no lo va a llevar dentro de la cárcel porque yo creo que tampoco consideró que fuera una persona peligrosa o reincidente, puede ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a estar fuera de la cárcel enfrentando ese proceso. ¿Pero qué crees que dice? Que no le va a afectar eso ni en sus giras ni en su nada, que él va a seguir haciendo todo. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo saliendo de la audiencia, que estaba todo el mundo ahí, 800 mil medios encima del pobre Calimba y de la otra muchacha de Melisa. Vamos a oír qué dijo. Calimba, estamos en vivo para 1.0 TV. Las primeras palabras de esta situación no han sido un proceso fácil. Nunca lo es, pero es un proceso que... Me voy con el proceso que es, me voy con lo que está y me voy sabiendo que se seguirán funcionando todas las... Esto va a afectar tu gira, tus... Me haces preguntas de un futuro que desconocen. Tienes muchas presentaciones en Estados Unidos. No sé si la autoridad va a permitir que puedas tener... Ahí estaré con todos mis fans y para todo el público de Estados Unidos. O sea, digamos que entonces la autoridad sí te va a permitir que salgas del país en medio de este proceso. Ah, ya me verán cantando justamente. Correcto. Calimba, ¿cómo te sientes? ¿No esperabas esto? Agobiado, un poquito agobiado y entendiendo. ¿Vas a continuar con la... Calimba, vas a tener... Calimba, vas a tener seis meses de investigación para aportar más elementos. Los abogados tendrán seis meses. Oye, Calimba, ¿cómo estás? ¿Cuáles fueron esas medidas cautelares? Perdóname. Bueno, pues todo el mundo ahí encima de él. ¿Qué, qué, qué, qué? Que pues pregúntenle mis abogados. Yo aquí estoy tranquilo. Este, pues dice que pues tuvo que hacer mucha oración para aguantar todo lo que venía. Que está muy, este, agobiado por todo esto que está pasando. Y bueno, pues la otra chica pues salió contenta porque finalmente pues sí va a haber un juicio alrededor de esta acusación que hizo Melisa Galindo de una agresión física. Ya no paramos con eso, ¿eh? No paramos con eso, mi hermana. No, Dios mío, pero sí está gravísimo, gravísimo, gravísimo que lo hayan vinculado al proceso con ese cargo. ¡Qué bárbaro! Híjole, Dios de mi vida. Ya de verdad estoy espantada de tantas cosas, ¿eh? Dios mío. Pues ahora sí que, ojo, chavos, hay que hacerse responsables de todo lo que hacemos y no hacemos. En nuestras juventudes, antes, después, hay que hacernos responsables y que todos aprendamos de las cosas que estamos viendo en estos tiempos. Sí, caray. Oye. Es que es terrible. Oigan, yo ya necesito, me cae que necesito a un abogado aquí de cabecera. ¿Está esto terrible? ¿Qué onda? Que nos estén, aquí un abogado siempre que nos estén espantando. ¡Híjole! ¡Qué miedo! Esto no para, por eso les digo, esto no para. Pues bueno, dice Calimba que puede salir al extranjero a cantar y todo eso, pues entonces, ¿quién sabe? Unos dicen que le pagó mucho a los abogados, más bien que los abogados carísimos, pues para que pudiera pasar su proceso afuera. Quién sabe, vamos a tratar de dar con los abogados en estos días para que nos explique bien, pues qué es lo que realmente pasó, ¿no? Sí, no está cañón, digo, ay Dios mío santo, pues bueno, si hay que hacer justicia, hay que hacer justicia de una manera u otra y si Calimba la regó, bueno, que asuma las, las consecuencias y ni modo, ay, lo siento tanto de verdad que estas cosas estén pasando tan duro que, es que yo ya no sé ni qué comentar, hermana, porque mira. Yo solo espero que si alguien acusa que sea totalmente real, o sea, espero que no pasen nunca esas cosas, pero si pasan y acusan que sea real, nada más eso. Y vámonos porque ya llegó el muñeco. Ah, ya llegó, qué bueno. Ya tenemos aquí a mi amiguitísimo Armando González, bienvenido al Chisme Time, querido muñeco, hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan por ahí? Ay, te agarramos, te agarramos con las manos en la masa. No, ¿por qué? Aquí estamos preparándonos. Oye, Armando, no seas malo, acércate más al teléfono. Ahí me ves, ahí estoy bien. Sí. Un poquito más. Oye, ¿no estará la cámara de tu teléfono un poco sucia? Hola, Armando. Déjame, déjame. ¿Se ha visto así? Y es un nuevo look, un nuevo look. Siempre trae el pelo largo, si pueden ver aquí una fotito mía. Ahí. Y esta fotito era que cuando... Esta fotito es de que cuando tenía 18 años. ¿Sí se ve? Ahí, qué bueno. Todo un menudo. Todo un menudo. Oye, te invité porque vi que acudiste a este evento que lo organizaron en apoyo a Patricio Cabezut. No sé si tú pertenezcas a esta organización de estos, pues, muchachos que apoyan, que se llama de la ley Manlio. Y no sé si tú pertenezcas a ellos o qué estabas haciendo ahí. No, 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 pero ahí estaba que estaba apoyando a mi amigo Patricio Cabezut, que es un ser humano que es... Yo creo que Armando se va a tener que desconectar y volver a conectar, ¿no? Sí, Armando. Sí, me conecto otra vez. Sí. A ver. Sí. Gracias, Armando. Y yo también voy a conectarme porque se me fregó otra vez el micrófono. Ay, no. Este, a ver, Chisme Timers, este es un programa con muchos tropiezos. El internet nos está haciendo triquiñuelas. Se los digo desde ahorita. No sé qué está pasando con esta situación. Denme un minuto. No me saquen, no me saquen equipazo. Voy a cerrar un minuto. Espérenme, ahí vengo. Mientras nos quedamos aquí, esperando a que llegue Armando, que, pues, es que estas cosas, todavía no hay internet decente. Veas, en este país, ¿qué está pasando? Pero mira, hasta ahorita, el del hotel me ha aguantado. Bien, ¿eh? Bien, bien. No le echemos la sal, no le echemos la sal. Dice, organización de tipo sinvergüenza ni tantita. Ahí está el abusador de Sasha. Ahí está Luis de Llano, ciertamente. Tienes toda la razón, Anahuagachito. Cari, soy mexicana, pero también amo a Argentina. Dice Gia Celeb. Mercurio Retrógrado dice cosa. ¿Será? ¿Será mi cosa? No, pues, son cosas normales del internet. Dice, es porque no me leen. YouTube está de mi lado. A ver, ¿qué quieres decir? Tienes, ahorita tienes justamente unos segundos, Ana. Tienes unos segundos para decirnos qué es lo que quieres que peleamos. Estoy esperando, Anita. Digo, sí, Anita. Cosa, si eso hace que fallen las telecomunicaciones. Ana, G, le estás haciendo la macumba. Nos estás haciendo la macumba. Me está haciendo la macumba, Ana. Ay, Ana. Estoy en el trabajo. Perdóname, por favor. Y aparte, aquí saben que con tantas cosas hay muchas interferencias. Tengo muchos aparatillos, ya saben, de esos computadoras y sistema ahí. Pero bueno, ya estoy aquí de regreso. Creo que ya me oigo bien, ¿verdad? Sí, te oyes bien. Ok. Oía bien, pero bueno, a lo mejor es que tú no oías tanto bien. Ajá, ya me prestaron, mira, una cosita de estas. Y ya, aquí mi niño Dani me prestó. Y ya, 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 estamos a todo lo que da. Y ya me corrigió la configuración. Oye, Celia Álvarez me está diciendo algo tristísimo. ¿Qué? Dice, ya somos 508 y solo 156 likes. ¿Qué? Ay, no, niños. O sea, ¿qué está pasando? Está muy mal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me tratan así? ¿Yo qué les he hecho, de verdad? ¿Qué les he hecho? Y usted empezó a ver. Vamos a hacernos virales, amiga. Vamos a hacernos virales. ¿Nos peleamos? Nos peleamos. ¿Nos peleamos ahorita? Vamos. Ok, va. Tú empiezas. Oigan, suban sus likes. Si suben sus likes, les enseño una parte de aquí de la hostería que la tengo secreta. Suban sus likes. Y se las enseño. ¿Cómo ven? Ustedes digan. Ustedes me dicen si quieren o no quieren. Cari Martínez dice, Inés, ¿sabes que se agregó una demanda contra Televisa en California? Ay, no. ¿De parte de quién? ¿O será de la escritora que dice que ella hizo fuego de voces? A lo mejor. A lo mejor. ¿Quién sabe? Porque te queremos, Inés, ¿ves? Ya te leí, Anita, ya te leí. Y ya está cantando, Macumba, Macumba, no me atraparas. Mi amor. ¿Tienes andado echando una Macumba o qué, mi Anita? Dime la verdad. No, porque nosotros te queremos mucho, a todos. ¿Se volvió el muñeco? Por favor, este, pónganmelo. Hola. Ahora sí, muñequísimo. Ah, para acá, para acá. Mejor. Y mientras más te acerques al teléfono, mejor te oímos. Este, ya en computadora, ya mejoré esta situación. Ah, perfecto. Oye, muñeco, entonces, ¿qué estabas haciendo ahí en el evento de Cabezut? Y apoyando a mi amigo Pato Cabezut, Patricio Cabezut, que lo conozco desde hace 25 años, conocí la relación que tuvo con su ex, conocí a las niñas. O sea, la verdad estuve ahí porque eso que está haciendo su ex se me hace una situación muy injusta. Todos hemos seguido el tema, cómo se ha ido desarrollando. Hay audios donde se escucha que Pato habla con ella y que le pregunta, ¿no? Oye, ¿de qué me vas a denunciar o a demandar? Y ella no sabía. Decía que todo se lo estaba dejando a los abogados. En ningún momento le dijo que te iba a demandar porque eres agresivo con nosotras o porque tocaste a las niñas o algo, algo que tuviera que ver algo con lo que está pasando ahorita en esta situación, el pobre Pato. Ahora, muñeco, hay personas que dicen, ¿qué tal si después de esos audios ella, al denunciar a Patricio, le practican a las niñas estas pruebas y se dan cuenta que había habido un abuso? ¿Puede darse el caso? Pues sí, puede darse el caso. Pero mira, yo estuve involucrado. Voy a contar una cosa que me pasó a mí. Por eso es que te digo que yo no creo. Cuando mi hijo de mi primer matrimonio tenía 8 o 10 años, no recuerdo bien, me habló mi ex cuñada y me dijo, oye, Armando, ven, por favor, que estoy en el búnker porque la mamá de mi hijo está denunciando a mi esposo diciendo que le estaba violando a Estefano y yo entró ella y que en ese momento se empezaron a agarrar a los golpes por defender supuestamente ella a mi hijo Estefano, lo cual fue una rotunda mentira. Ya estábamos en el búnker, mi hijo lo tenían en una oficina, él estaba ahí y en una oficina ya solo. Llego y me dice un policía, me dice, oye, tú eres el papá de Estefano, le digo sí, dice, oye, este, el indicado se pasó de vivo con tu hijo, lo estaba violando y entró la mamá y hubo un intercambio ahí de golpes y todo, le llamaron a la policía y por eso estamos aquí, tu hijo es muy inteligente y la verdad, este, sí estamos con todo el apoyo hacia ustedes y todo. Yo no creía eso porque yo tuve una relación muy desgastante con mi primera esposa y le dije, déjame entrar a hablar con mi hijo, ¿no? Porque la verdad no creo. Le digo, no, no, sí, sí es verdad, tu hijo es muy inteligente y lo que está diciendo sí es verdad. Entonces, entro a hablar con él y le digo, ¿cómo estás, hijo? Me dice, bien, ¿qué te pasó? Y me dice, es que me quería violar mi tío o me estaba violando mi tío, me estaba tocando y entró mi mamá y se empezaron a pelear y todo eso. Entonces, yo le dije a mi hijo, oye, mira, esta es una situación muy seria. Si tú siempre me has hablado muy buenas cosas de tu tío, yo siempre estuve al pendiente de ti y yo sabía que tu tío es un excelente ser humano porque yo lo conocía y yo lo llevaba con él porque él también tiene un hijo y la tía lo adora a mi hijo y lo protegía súper bien. Entonces, yo no creía eso, ¿no? Entonces, le digo, le digo a mi hijo, mira, fueron así las cosas, la situación que ya van a mandar a tu tío al reclusorio. Ahí en el reclusorio le tuve que hablar de una escena muy, muy fea. Le dije, miren, en el reclusorio llegan y ahí los violan, les meten cosas por la cola, les hacen una cantidad de cosas que le tuve que decir a mi hijo con tal, con tal de que él me dijera la verdad, ¿no? Porque sí estaba en riesgo, si él se mantenía con esa acusación, él sí iba directo al reclusorio y tú sabes, por una cosa de violación, ya este, cuando traes la acusación directa. Sí, claro, no, 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 así les va, así les va. Bueno, y después ya me dijo, ya cuando le dije todo eso a mi hijo, que se pone a llorar, me dijo, no, no es verdad, es que mi mamá me dijo que dijera yo esto. Entonces, imagínate, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte situación. Yo salgo, le digo al policía, oye, ya hablé con mi hijo y la verdad me dijo que es una mentira, que todo está hecho por su mamá, porque en un momento de arrebato, de golpes, que hubo, hubo hasta sangre, porque ella se le fue al escuñado y se golpearon y hubo sangre y todo eso. Entonces, ella estaba tan enojada que llegó a hacer esa acusación tan, tan, tan seria, tan, tan difícil, tan, tan preocupante, porque si no llego yo, ahorita estaría el escuñado, estaría en la cárcel pagando una condena que jamás cometió, ¿no? Es tremenda historia, ¿eh? Esta situación, yo no creo, ¿no? Porque yo conocía a Aura, yo conocía a la exesposa de Patricio, y como se fueron dando las cosas, y como supe que ella lo engañó, de hecho, esto ha sido público, ella le puso el cuerno, y como él salió a dar esa declaración, pues ella ahora sí que tomó esta decisión, primero de acusarlo de violencia, pero como ya el pato, si se dieron cuenta que el pato estuvo yendo a, no sé cuántas, este, ¿cómo se llaman las juntas? Sí, las visitas, las visitas para los hijos, ¿no? Y fue amparo, tras amparo, tras amparo, entonces, pato cumplió con lo que marca la ley, ella nunca lo hizo, entonces, después de que ya van y un juez da la orden para que vayan por la niña, porque el juez las quería ver para conocerlas, para platicar con ellas, para ver de qué situación se estaba tratando esto, pues ella fue el que saca la siguiente acusación, que ya es de violación, ¿no? Entonces, cuando ya todos, todos los amigos de pato, que somos muchos, nos sentimos, este, nos sentimos muy mal, porque conocemos a pato, que es un pan, pato es una persona que yo lo he visto en situaciones de alcohol, lo he visto en situaciones de fútbol, que es donde más nos perdemos la cabeza y nos golpeamos y todo con los contrarios, él jamás, jamás, hasta cuando lo golpeaban a él, jamás se metía en un problema, es una persona que es cero agresiva, y con sus hijas yo estuve conviviendo con él, con mi hijo, porque tengo un hijo de la edad de sus hijas, y algo maravilloso, a mí esta me daba envidia de cómo las trataba, y aparte, yo aprendía mucho de él, porque era puro amor hacia con las niñas. Sí, hombre, qué, bueno, la verdad es que es un caso, muñeco, bien, bien difícil este, porque al final del día aquí las víctimas siempre van a ser las chiquitinas, porque sea como sea, pato y la ex, si se resuelve de una forma u otra, ellos van a seguir su vida y van a seguir adelante aquí, lo que me preocupa son estas chiquitas, si es una mentira, como lo que nos acabas de platicar, que me quedé de a cuatro, qué caso tan fuerte, lo que pasó con tu hijo, si esto llega a pasar, por ejemplo, con las hijas de Patricio Cazé de Sud, pues qué friega para las niñas, ¿no?, cuando crezcan y vean todo esto, qué terrorífico, caray, estamos en un punto muy delicado con estas cosas de denunciar a Atón y a Zón sin, nada más por hacer daño, ¿no?, o siendo verdad, o sea, no es que yo esté poniendo en tela de juicio a las víctimas o las personas que acusan este tipo de abusos, pero qué terrible que estas cosas estén pasando, la verdad. Se dan casos como el que está explicando el muñeco. El muñeco, ¿no? Sí, digo, yo lo viví en carne propia, por eso es que te digo que, y luego ver lo de Parra también, ¿no?, lo de Héctor Parra, casos que están saliendo así a la luz, donde la mujer ya con el puro poder que le están dando ahora, y la verdad que, pues, se lo merecen, que abusen de eso, ¿no?, que abusen para poder utilizar a los hijos para meter a tu pareja a la cárcel. Digo, gracias a Dios que yo tuve muchos problemas con la mamá de mi primer hijo, gracias a Dios en ese tiempo no estaba tan fuerte esto como está ahora el apoyo hacia las mujeres, porque si no, yo hubiera sido una víctima directa de esto, ¿eh?, porque tenía todo ese, esas armas como para poderme, hacerme daño. No, hombre, qué terror. Oye, muñeco, por otro lado, hay dos asuntos que quería preguntar. El primero, ¿viste que Lorena Herrera te mencionó en el reality de Siempre Reinas, hablando de que ustedes se habían ido a hacer un tratamiento de fertilidad, ¿esto es cierto? Sí, fíjate que me dijeron el otro día que fuimos a una gira, estoy en la obra de La Semecienta, y por ahí un actor me dijo, Roberto, me dijo, oye, saliste en lo de la serie esta de Lorena. Digo, ¿a poco me hablaron con anticipación? Los de la producción me pidieron unas fotitos, que si tienen unas fotos para Lorena nada más, porque había hecho un comentario de mí y todo. No sabía, pero sí, lo que estás comentando, sí, en algún momento dado, Lorena era de la idea de no tener hijos y todo, pero fue tan fuerte el amor que tuvimos y tan grande el entendimiento, y muchas cosas que pasamos ahí y yo, que sí, ella me dijo, oye, me gustaría tener un hijo, y ya cambié de idea. Entonces fuimos a ver a un doctor en dos ocasiones, donde el doctor le dijo, oye, está súper bien, nada más hay que llevar un tratamiento en el cual va a ser a base de esto y esto y esto y lo otro, y se puede lograr ser madre, porque además tenía ella 30, 31 años, 32, cuando decidimos eso, y de repente que le llega una novela, y tú sabes que las novelas son... Sí, claro, esclavizantes. Sí, entonces le llega la novela y duró como un año y medio en esa novela, y entonces ahí ya se le perdió el gusto, ¿no? Por lo de tener... o se alargó, ¿no? Se le pasaron los cinco minutos de maternidad. Desgraciadamente, pues no, no se logró, pero sí fue un momento muy padre para los dos, de ilusión, de poder llegar a consumar nuestra relación con un bebé y todo eso, que habrá sido algo muy padre, pero bueno, las situaciones son así, y pues cada quien ya siguió su camino. ¿Por qué se dejaron? Bueno, pues este, muchas cositas hay que pasar, nos llevaba muy bien, pero yo, como te estoy platicando, que el hijo que yo tuve en mi primer matrimonio, se fue a vivir conmigo, a raíz de los problemas que tuvo con su mamá, le gané la guardia custodia, me divorcié y todo, y él se vino a vivir conmigo, entonces, Lorena, al parecer ya no le gustó que yo estuviera con mi hijo, porque siempre nos las pasamos 24 horas juntos, entonces al tener yo a mi hijo, yo tenía que estar tiempo con él, y ya no le gustó, entonces de ahí nos empezamos a alejar, y bueno, tomamos la decisión que lo mejor era separarnos. Guau, oye muñeco, y otra cosa, no sé si ya te llamaron para este documental de Solo para Mujeres, yo, ya fíjate que yo ya fui a grabar mi testimonio para ese documental, que aclaro que no es de Sergio Mayer, porque es de unos productores independientes que tienen la venia de Sergio y de Alexis, pero ellos no son los productores ni son los que están haciendo el documental. ¿Te buscaron en un momento dado, muñeco? Sí, ya me buscaron, ya me puse de acuerdo, grabamos el viernes, este viernes vamos a hacer la grabación, y yo encantado de la vida porque la verdad que para mí fue una etapa de mi vida muy padre, muy triste a la vez por la pérdida de Edgar Ponce, algo muy doloroso, algo donde yo estuve a punto de perder la vida porque yo fui de los que le pegan primero a Edgar, fue el que recibió el primer golpe, y él sale volando, y el segundo que sale volando por arriba del coche fui yo. Entonces, pues es algo que sí me gustaría dar mi testimonio, platicar de lo sucedido, y que la gente de hoy, porque eso ya pasó hace 17 años, 18 años, por ahí así, no conocen de este gran evento y este gran show, que tuvo tanto éxito en su momento. Sí, sí, cañón. Ahora, muñeco, pero dirás toda la neta, o sea, porque sabemos que tú guardas rencor mucho en contra de Sergio por la forma en la que manejó esto, por la forma en la que, según tú, se portó después de esta lamentable pérdida. Cuéntanos un poquito. Mira, yo he decidido ya separar, ¿no? Lo del documental, me dijeron que me van a hacer preguntas, yo las voy a contestar, pero no voy a meter eso que algún día platicé ya contigo, Inés, y he platicado con varios periodistas, de lo personal, de lo sucedido, de que me quiso regañar y que yo lo mandé a volar, porque ya saben que Sergio tiene un carácter pero exquisito, y pues yo soy de barrio, yo soy de Tepito, y a mí me quiso mangonear y me quiso regañar, y en la segunda que lo mando a volar. Pero bueno, yo creo que eso ni al caso ahí, yo sí me gustaría hablar de lo que pasó dentro de lo que es el show solo para mujeres. Y lo demás, que ya lo he comentado contigo, Inés, lo demás se lo dejo a los periodistas que me pregunten por fuera de la situación que yo tuve con Mayer. Pero sí me gustaría que esto fuera más bien algo que quede, como tú ya diste tu testimonio, que quede bien explícito para que la gente lo entienda y sepa todo lo que ocurrió en el show solo para mujeres, con todo y los eventos y el accidente, que fue parte muy importante de este show. Recuerdo que me contabas que tú con tu pierna, que tenías enyesada y todo, pues no podías estar bailando y todo eso, ¿no? Sí, la situación fue así, que después del accidente que tuvimos, que lo reitero que fue por culpa de Sergio, porque si hubiera él puesto unas patrullas atrás, si hubiera sacado unos permisos donde dos patrullas nos fueran custodiando las espaldas, no hubiera pasado esto. Pero bueno, se quiso hacer el vivo y quiso, pues, él poner, pues, nada más que lo iban, los mismos coches de nosotros iban atrás, custodiándonos, pero en una de esas, como éramos, salíamos del periférico para descansar tantito, para que nos dieran indicaciones y después la grabación, volvíamos a entrar al periférico. Y era la una o dos de la mañana, ahí, y era la una o dos de la mañana. Entonces, en la última toma donde salimos del periférico y nos dice, ahora la formación va a ser tú, este, Landeta, este, Poncho, de esta forma, porque cada vez que íbamos, hacíamos una formación en B, luego una formación en U, hacer ese tipo de formaciones. Entonces, en la última, en la última ya, toma, ¿qué íbamos a hacer? Nos salimos al periférico y dos motos no prendían, que era la de Poncho y la de Lalo Rodríguez. Entonces, salen algunos coches y las otras motos no prenden y los coches que supuestamente nos iban custodiando, que eran de los mismos de la, de la producción, se quedan a esperar a Lalo y a Poncho y nosotros ya íbamos en camino, íbamos a 20 porque sabíamos que no reunían y nos venían diciendo de la camioneta adelante, este, dándose indicaciones, esperando a los demás, muy atentos a lo que nos venían diciendo enfrente porque venía una cámara enfrente de nosotros con una, una camioneta con las puertas abiertas y venía el de la, de la cámara. Entonces, no dejábamos la mirada de, de, de enfrente de la, de la cámara y de repente empezamos a escuchar paz, 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 nada, nada de un, ¡Aguas! Porque si hubieran hecho aguas, volteamos y hacemos un movimiento pero de repente, ¡Bum! Imagínate estar sentado ahorita que después te salga volando, pues, eso fue algo que fue muy extraño y, y eso fue algo de los errores, del, el gran error, ¿no? De no haber metido una, una patrulla porque si se hubiera pasado una patrulla con el primer combo que íbamos adelante y la otra se hubiera quedado atrás, pues, tú sabes que cuando hay una patrulla en periférico y eso, pues, los coches se detienen, ¿no? Y este tipo, pues, nosotros pensamos, al final de cuentas, porque no iba ni drogado ni nada, que nos ha de haber visto porque ya llevamos como dos horas y la gente pasaba y nos saludaba y le daban los besos a las chavas y todo porque estábamos muy de moda. O sea, ya fue al último de la grabación. Sí, y este tipo ha de haber ido, dejado a su esposa o a su novia, algo, ha de haber regresado y ha de haber ido contra nosotros porque así se fue, así se vio en la escena. ¡Qué fuerte! Así se vio de horrible y todavía se baja y en la toma, ahí tiene una toma donde él está así muy tranquilo diciendo, este, estoy aquí en el periferio que acabo de tener un accidente cuando todo, todo era una escena así como de película, grita, gritos por aquí, gritos por allá, humo, este, motos tiradas, o sea, era una cosa horrible y este tipo con una tranquilidad que va a salir en el video como ni a un perro, o sea, a veces matas a un perro y la verdad si tienes corazón pues te angustias un poquito, este tipo haciendo así como si nada, entonces, es, no sé, yo estaba tirado en el suelo porque tenía, del periférico me fui luego luego a la banqueta porque tenía yo un hoyo aquí en mi rodilla, tenía la fractura en el peroné y estaba yo tirado, dije, no, no, no daba, no daba este, bueno, así que este, eh, ¿cómo se dice? Crédito, crédito. ¿No? Porque ya llevamos dos horas ahí y de repente pensamos, ¿quién fue? Pensamos que había llegado Lalo Rodríguez y se le había ido la moto y que nos había aventado. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Un tipo nos aventó el coche, o sea, nos dábamos crédito a eso, ¿cómo si un tipo se llevamos dos horas aquí y venimos a 20? ¿A quién se le ocurre llevarnos de esa manera, ¿no? Entonces, esa fue una situación demasiado fuerte, horrible, que todavía hasta cuando la platico te digo que me pongo así como chinito de esa situación este tan, tan horrible. Chale, qué horror, caray, qué, 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 lo siento mucho Armando Muñeco porque me imagino que eso ha sido algo que han cargado ustedes para toda la vida, el haber perdido un amigo, un hermano, el que tú también hayas sufrido este accidente y que hayas sido por negligencia y híjole, qué fuerte, de verdad, lo siento mucho y qué bueno que nos lo platicas porque, pues, para que la gente también sepa con quién se junta. Claro, claro que eso es muy importante y por eso te digo voy a separar, ¿no? Lo de que es, como dices, que este programa aparte lo van a hacer independiente a Alexis y a Sergio, entonces vamos a platicar de eso y ya cuando tengamos ahí que platicar con otras, con otros periodistas y eso, lo que me ha pasado a mí personalmente con él, con el rollo que traigo, que no es ningún rollo, o sea, yo digo, ya pasó, yo nomás platico lo que sucedió pero no cuando lo vea le voy a pegar y lo odio y no, 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 al contrario, yo soy aporipadio, mi corazón lo tengo tranquilo. Yo, a mí lo que me duele es que haya gente como él en la vida haciéndole daño a los demás, ¿no? Entonces, se anda metiendo en muchas broncas, se anda metiendo lo de parra, hizo un comentario ahí con lo de Pato también que en el caso, o sea, no sé por qué tiene que abrir la boca en una situación que ni conoce, él conoce al Pato, y echándole tierra al Pato, entonces no se me hace justo que este hombre ande por la vida haciéndole daño a la gente y que no tenga un castigo, que ande ahí bien impune, ¿no? En fin, mi querido muñeco, pues este, qué bueno que vas a ir a grabar, vamos a salir en el mismo documental. Vale, que me da mucho gusto Inés que estés por ahí porque también fuiste parte ahí tú de esa historia. Así es, pues te mando un abrazo, muchas gracias por entrar aquí con nosotros. Muchas gracias, Armando, te mando un abrazo y siguen los éxitos, que sigan los éxitos, mi niño, y que Dios te bendiga. Dios te bendiga, gracias. Chao. Bye, bye muñeco, bye. Este, pues, oiga, hay que tener fuertes declaraciones. Sí, pero hay que tener respeto por los invitados, o sea, yo estoy seguro que en todos los programas, claro, va a haber alguien que a lo mejor no les guste o no les caiga, pero no por eso, tienen que empezar a decir de cosas y ay, ya me voy y no sé qué, o sea, está feo, pues, está feo. Bueno, pues mira, ya, ya la gente lo que estamos diciendo, ya cada quien haga, haga lo que quiera, actúe como quiera, nosotros aquí estamos para pasarla súper bien, echar el chisme, pasarla feliz, como siempre les digo todos los días. Yo más respeto, yo sí digo, ¿eh? Sí, respeto. Sí, sí, sí. Respeto a la gente que viene, si no les gusta, no hagan campaña así de ay, que... Juan Aguilar, una corona para Lulis Aguilar, porque dice que su hermana cumple 66 años, corona, muy bien, sí, ¿cómo van los likes? ¿Sí quieren que les enseñe un lugar secreto o no? ¿Cómo van los likes? Quiero saber la verdad, porque no los puedo ver yo. Díganme. No, Ana Guarachito, ya estoy muy enojada, voy a armar un panchón. ahorita se va a pelear conmigo, miren, nos vamos a desgreñar, me quito la boina y se me paran todos los chinos así y órale. Voy a armar un panchón, les aviso. Corona para Lulis, que es su cumpleaños, ya la dimos, ya la dimos. Ya. Lulis, cumpleaños, mi Lulis, feliz cumpleaños. ¿Quieres que te cante o te quedas así? Ah, ¿o te echa un ojo? Dale ojo a Leo Alanis, fue ella la Lulis, fue ella. Leo Alanis, comadrita, comadrita, calma, calma, por favor, ya sabes que te quiero, te mando un beso, mira. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos con esos likes? Si quieren el chisme, no quieren que les enseñe, si quieren que les enseñe, ustedes me dicen, pero bueno, ya Inés, ya Inés aquí, que es la que, la que lleva el, muy fuerte y son imágenes. ¿Otra demanda? No, Yolanda Andrade, que está mal. Ay, mi Yolanda querida, hermosa. Hay imágenes que quiero que las veamos, porque necesito que todos nos unamos a elevar una oración por mi hermana Yolanda, porque tiene estas recaídas y verla así me duele y me parte el alma, porque si ustedes supieran, de verdad, lo buena gente que es. Eso todo da, ¿eh? Puede parecer bien o mal lo que ella dice, declara, responde, etcétera. Pero es una excelente persona y por eso, Chisme Timer, les voy a pedir una oración y vamos a ver cómo la grabaron el día de ayer, me parece que fue a grabar programa y que yo de verdad que le he dicho, tómate un descanso, descanso, hace un break, ahorita no grabes programa, necesitas descansar, pero mira, vamos a ver esto. A ver, vamos a todos, pero yo no me siento tan bien. ¿Qué pasó? Yo creo que voy a reportarme ahí con mi... ¿Quieres bajar? Desde la madrugada y la verdad no me sentí bien y ahorita... ¿Y hablaste con el doctor? ¿Qué indicaciones te dio yo? Una medicina que me acabo de tomar, más a otra, pero no. Tendrás que ir ahorita, me imagino que te den una revisión. No. ¿Qué fue lo que pasó, Yolanda? ¿Cómo...? ¡Ya déjenla! Me desperté el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz y no me siento bien. Disculpa, sí, 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 yo la paso. Te deseo es mejor, Yolanda, te queremos mucho. Yo también los quiero, gracias. Gracias. ¿Concepto, regalas con el servicio de la primera? Ay, ya sé, sí, desconectalo. Ah, yo... Sí, sí, sí. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda? A ver, dime, díganme. Perdón, díganme, es que venimos. Oye, pues, ¿cómo has apoyado? Pues ahorita en estos momentos. Pues yo pasé por ella como siempre que venimos a grabar, Monse y yo, y la veo que le volvió a dar. Oigan, creo que Inés me dejó sola. ¿Ustedes están ahí? Equipazo, ¿estás ahí? Dime, ¿no? Oigan, pues yo le quiero mandar, Yolanda, márcame, márcame, tengo una propuesta que hacerte, este, para, para, para ver, esas, esas situaciones. Échame una llamadita, ándame, mi Yolanda, te mando muchos besos, y que todos se mejoren, que se mejoren muchísimo, Yolanda, te queremos mucho, tienes todo nuestro corazón, y nuestro amor para ti, y este, y Yolanda, te mando un mensajito, escúchalo, y, 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 y platicamos. Y saben, tengo una propuesta. Yo, ya, no trabajes por el momento, necesitas reposo total, porque sé que es bien, responsable, preocupona, y entonces, y, 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 y es mucho desgaste grabar, aunque las veas cotorreando, y jajaja, es mucho desgaste, la luz que trae enfrente, todo el tiempo del ojo, que está dañado. Entonces, este, te queremos, Joe, ojalá que. Joe, todo mi cariño, todas las bendiciones, tú puedes, y escucha el audio, dile ahí a tu hermana que te lo ponga, este, échale muchas ganas, yo sé que eso cae bien gordo, que digan, échale muchas ganas, y más cuando te cae, te sientes mal, pero todo va a salir bien, te lo prometo, Dios está contigo, tus ángeles, todas las buenas vibras, todo va a salir bien, mi niña, ¿eh? Échale, échale ganas. Juan Gabriela Jackson, llegó tarde, échale un ojo, por favor. Juan Gabriela, Juan Gabriela Jackson, te tengo en la mira, ¿eh? Siempre te tengo en la mira. No me voy a dar de dormir, ya ni la friega. Ay, no, Juan Gabriela. Vente a trabajar aquí conmigo. A ver si me da la vida para conectarme, porque. Saludos. Ya no nos. Dile, hola. Ya no les voy a. Ay. El Pedrito. No anden de golosas. No anden de golosas. Goviérnense, hijas de él. Te digo que ya no alcanzamos a hablar de este. Adrián Dimonti rompió el silencio, pero te mueres, ¿eh? Te mueres. ¿De verdad? Le ponen los audios. Es que no sé si nos dé tiempo de ponerlo ahorita. ¿Lo echamos de una vez? Sí, éxatelo. El programa de Maxi. Invitado. Escuchen esto, por favor, y véanlo, porque nos prestaron el material, nos hicieron el favor de prestar el material, el programa de todo para la mujer. Donde le ponen los audios, mi hermana. O sea, y el tipo todavía la contestación que da, ya sin tener la salida, así de, no me acuerdo, si fui yo. Vamos a ver qué fue lo que dijo el día de hoy, que da la cara Adrián Dimonti, de estas acusaciones de violencia que le hace esta muchacha, Sandra Itzel. A ver. Entonces vamos a escuchar tus audios. Escuchemos. Pinga, te vas a ir los ángeles conmigo, no vas a pagar ni un coño. Tú no agradeces ni pinga. Vamos a p***. Tú no ves las cosas, en qué mundo tú vives, mujer. En qué mundo tú vives, tú vives en el país de las maravillas. Tú no sabes lo que cuestan las cosas, no pagas ni pinga, porque yo te mantengo. Me voy a coger la otra por ahí, me voy a coger la otra por ahí, eso es lo que hace la gente. O sea, ni inteligente, pero ella es tan bruta que... No entiendo por qué la gente mata a la gente. No entiendo los p*** de cocotas porque matan a las mujeres. Porque las mujeres no se caen en la boca. Eso es. No entiendo por qué la gente mata a la gente. No entiendo los p*** de cocotas porque matan a las mujeres. Bueno, pues ahí están los audios. Muy fuertes los audios, ¿no? Adrián, ¿eres tú? Mira, te soy sincero, honestamente, no sé, se escucha muy cubano, sé que es un cubano. Este... Si supuestamente soy yo, lo que sí tengo que decirte es que está muy mal. Está mal. Yo al escuchar eso dije... Ay, o sea, ahora... Fue hace casi 10 años, no estoy normalizando, no está bien. Y cuando yo lo escuché, para empezar, cuando ella sacó estos audios a la luz de tantos años atrás, porque claramente mi voz se escucha diferente, estaba más chavo, era un tonto, era... ¿Ahorita su justificación? Para empezar... No, está. Espérate, no sé por qué, pero te prometo que cada vez que yo algo veo que cuando alguien con... A ver, me voy a gobernar. Cuando alguien contesta una pregunta concreta de fuiste tú, y empieza con sinceramente, honestamente, lo que menos vas a oír es una verdad y una honestidad. Cuando empiezo a decir sinceramente y honestamente, ahí ya digo yo, ya me espero cualquier cosa. ¿Cómo ves el tipo? No, esto se oye muy cubano, como que no, como que no era yo, pero si fuera yo, si fuera yo, qué mal. No, 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 qué respuesta tan cínica, tan cínica, qué barbaridad de tipo. O sea, pero si se dan cuenta, analicen la respuesta, al final del día, reconoce que fue él, pero se justifica diciendo que él era un muchacho. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad con este cuate, híjole, mano. Señor. Yo creo que no pensó que le fueran a poner con Maxime los audios. Pues lo que sea, pero. Es importante a explicar que pobrecito, que la mujer lo está acusando de violencia. ¿Cómo? Si lo único que quiere él es divorciarse. Pero ¿cómo? Y entonces ahí está la rebatinga y ella, bueno, hace un live desde su casa viendo el programa de Maxime y diciendo, es que no puedo con esto, es el colmo, el tipo, no sé qué, no sé qué. También se arranca y dice que que a su mamá le dijo las cuatro letras, ¿no? Ahí están peleándose. Uno dice que uno le dijo a su mamá las cuatro letras y la otra dice que la mamá fue la que le dijo a su otra mamá. Total. Esto es de vergüenza. Pero ya el descaro del tipo. Sí, no, 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 la verdad. Mira, discúlpame, señor Dimonti, como te llames, discúlpame, yo siempre pugno por no tirarme hacia un lado y ser un poco mediadora, pero contigo no se puede, mano. Que de entrada, mira, tus audios son lo más agresivo, es una cosa espantosa lo que le estás diciendo a tu mujer, porque en ese momento era tu esposa. Y la contestación que tuviste ante estos audios es eso, totalmente indigna, ¿por qué no te agarran los estos? Y dices, pues sí, sí fui yo, la regué, ya tomé terapia, no sé, algo, sácate algo de la manga más chido, como tu respuesta es, este, pues mira, sinceramente, y se oye muy cubano, pues tú eres cubanca, o sea, y luego, todavía dice, ay, se te fue el audio, se te fue el audio, espérame, le ganó la emoción a la hermana Estefi, le ganó la emoción, oigan, es que a mí estos tipos sí me encabritan, yo no es que, como dice ella, no es que yo me vaya a inclinar, y que diga, sí, a huevo la golpeó, pero lo que se ve, no se pregunta, ay, sí, que me perdonen, pero el sinceramente, honestamente, que se lo crea su abuelita, esta mujer, que por cierto, Chisme Timers, yo no sabía, me estoy enterando, que ella fue vocalista de la Sonora Dinamita, yo ni en cuenta, yo lo único que supe, es que ella estuvo en Realities, en Mira Quién Vale, y luego en Masterchef, yo no sabía que ella había formado parte de la Sonora Dinamita, pero bueno, eso es lo de menos, el caso es que esta chava estaba a corta, oyendo las palabras del tipo, a lo mejor sí le, en el programa, o sea, a Tony, no hombre, no, 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 perdón, se me, se, traigo aquí unas broncas con el audio y eso, pero les digo, o sea, no les parece a ustedes, chiquitinas y chiquitines del chat, que es una respuesta cínica, con, con, no sé, de verdad, ya no, ahí sí no puedo ponerme en una onda mediadora, y de amor y paz, o sea, qué es esa respuesta, señor mío, por Dios santo, ya dejen paz a esa señora, de, y haga sus cosas, y no esté de agresivo, de verdad, no están las cosas para que esté haciendo este, este rollo, no entiendo cómo, no, no sé, estoy muy indignada, la verdad te lo digo, estoy muy indignada, qué, qué sinistro. Yo te voy a decir, ese tipo, ya se le acabó su carrera artística, porque aunque lo estén queriendo proteger, en su empresa, y que estén queriendo no decir nada, y no tirarle, ese ya se quemó. No hombre, pues claro. Muy cañón, y me da mucho gusto, que haya tomado la decisión, esta muchacha Sandra Itzel, de hacer una denuncia formal. Sí, ya. Lo hacía porque no quería meterlo a la cárcel, yo después de oír cómo le gritaba, y que decía, por eso me voy a ir a coger a otra, y tú. No hombre. No, 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 no. Los hombres se vuelven psicópatas, y matan a las mujeres, porque no se callan. Imagínate que te digan eso. Voy a golpearlo. No, no, yo sí, esto es lo primero que encuentro en la cabeza. No, 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 ya sé, y desgraciadamente es que el miedo paraliza, hermana, porque mucha gente, no sé qué están diciendo mis chompis del chat, pero mucha gente dice, es que cómo estuvo 10 años con él, pero cómo lo aguantó 10 años con él. Miren, miren, niñas y niños, el miedo paraliza, paraliza, te quita tu personalidad, te quita tu esencia, te quita la dignidad, te quita la fuerza, todo, todo, por favor, no justifiquemos ningún tipo de violencia, porque una mujer se quedó 10 años, 25, uno, y que no, acuérdense que el miedo es nuestro peor enemigo, y esta mujer al final del día se armó de valor, solicitaron el divorcio, ella quería llevarlo, Sandra, lo quería llevar en buenos términos, sin pleitos, sin perjudicar a nadie, y este cuate, qué ha pasado, la verdad, qué ha pasado, y que la está amedrentando todavía. No, aparte, su abogado también diciendo mentiras, el abogado de él diciendo una serie de cosas que no pasaron, y que no son ciertas, pero bueno, ¿te parece, si cerramos con la anécdota, porque están ya, que la anécdota, que la anécdota, y bueno. Échala, échala, échala. Sí, porque yo tengo que preparar mi día, que mañana empieza muy temprano, y aquí, es una hora más tarde, hermana. Sí, yo sé, yo sé que es más, una hora más tarde, y yo tengo que atender aquí, el, el, el negocio también. Así es, así es, así que bueno, vámonos con la fotografía de la bonita anécdota. Ay, miren, el año no lo recuerdo, pero, fue cuando Cristian Castro, graba esta canción de José José, del triste. No es cierto, era otra, la primera que grabó de José José. El caso es que, alguien me pasa el tip, de que estaban grabando, en un, búnker, de grabación, y, pues que, dije yo, no pierdo nada, tengo que ir a colarme, quita un poquito tu, porque se oye mucho ruido. Eso. Entonces, dije, yo tengo que ir a colarme, y a ver qué. Entonces, me puse con el camarógrafo, en una camioneta, afuera, pues de, era como una cortina, metálica, grande, la entrada, porque era una bodega muy grande, con sus camerinos, que ahí se ven los camerinos. Entonces, bueno, yo estaba ahí, al acecho, espera, veía camioneta, entraba camioneta, y, y, alguien de adentro me dijo, sí, ya está Cristian Garabá. En una de esas chismetimers, voy viendo, una camioneta que lleva, manejando, el hijo del loco Valdés, que yo ya conocía, y lo voy viendo, que va manejando, y del otro lado, me asomo, y veo una pelona, y digo, no manches, llegó el loco Valdés, y yo así, no hombre, bingo, ¿no? Es lo que uno espera, siempre como reportero, ¿no? Estar buscando, a ver qué encuentras, y de pronto encuentras, dos por uno, mana. Entonces, este, pues ahí me esperé. En una de esas, mandan traer hamburguesas, tortas, no me preguntes qué, porque no me acuerdo. Y que le digo al camarógrafo, empezaron a llegar, llegaron en dos coches, a traer así como, ya sabes, tortas, hamburguesas, y que le digo yo al camarógrafo, tú pila, sígueme y no te pares. Y que me meto, detrás de los de las hamburguesas, no, que ya llegó la comida, ya llegó la comida, y ellos juraron que yo venía, custodiando la comida, el camarógrafo con su cámara, así pues medio escondidilla, y en eso, este, la manager de, o era el manager, este, Darío de León, de Cristian, y me voltea a ver como diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? y yo así de no, pues ya me corrió, y en eso, pasa Cristian, y yo, hola Cristian, ¿cómo estás, mi amor, precioso? Cristian me saluda, porque amada, y voltea a ver al representante, como diciendo, ¿cómo iba a haber prensa o qué? y yo, mira, qué bonito, Seth, no sé qué, pues nada, mira, nos vamos al camerino, si quieres, los espero, cuando tengan tiempo, y hacemos una bonita entrevista, era para el gordo y la flaca, me acuerdo, y entonces, este, o ya estaba en primer, mira, ni me acuerdo, el caso es que el hombre, así como que entre sí, como que entre no, pero ya ves, que nos gana lo galán, y por tal de no quedar mal, porque yo así de, qué guapo te ves, con tu traje, hermano, no sé qué, el otro alborotado, nomás voltea con, con su representante, y hizo así como de, está bien, está bien, y yo así de ya, chingué, bueno, entro al camerino, y está don loco, y yo, ¿cómo está, señor adorado, no sé qué? Bueno, yo ya en plan comadre, de no, sí, de que le cuento, porque el otro día, y así agarrando el cotorreo, y entonces, entra Cristian, y yo, no, pues ya estamos, y todavía estaba como reacio, de que, ¿cómo que vamos a hacer una entrevista? Y yo, sí, los dos parados, total, cinco minutos, y así de, ay, ¿qué tal el tema? no, no, pues vamos a grabar, y yo con mi hijo, y tontón, ya sabes, las locuras del loco, y yo, feliz, y entonces, bueno, claro, no me podía ir sin la bonita pota, y resulta ceser, mi hermana, que en una de esas, pues ya sabes, el loco, ay, y el otro, empieza a agarrar roja, y volteaba, y al oído decía, ay, mira, qué rico gordito, y yo así, no, pues, esos segundos, no, no es que me quedara yo ahí, te andaba agarrando la nalguiux, que te andaba agarrando la nalguiux, no, te estaba agarrando la lonja, la nalguiux, arriba, que te dan ganas de darle una cachetada, cuando te quieren agarrar ahí la lonja, ¿sí o no? Sí o no, mujeres, y hombres. No, pero deja de eso, fue acompañada con, ay, qué rica lonjita, hijo de su madre, y yo así en la foto de, ya sabes, ajá, ya este patancillo, ¿verdad? Pero que le hace, ya tengo mi nota, claro, imagina, ven todo lo que tiene que hacer Inés, para traer información, chicas y chicos, valoremos, valoremos, así se coló, y no saben cuántas tiene Inés de deshacer, un chorronal, espérense, porque vamos a ir sacando las fotos, yo ando buscando unas también ahí, que tengo también con Inés y así, para platicárselas, pero diles que tal es loco Valdez, también en esa entrevistación, igual de lanzado que el hijo. Bueno, no, pero no, no tan, no tan, no tan así. No, no, no. Fíjate que estaba como muy eufórico, de que el hijo lo hubiera incluido en este video, y creo que, fíjate que después, creo que llegó José, José, a grabar su parte de la escena con ellos. Ah, qué chido. Ahí sí, ya yo ya no me quedé ni nada, porque pues yo, todo siempre que se graba, corre uno para que entre al aire, y luego, luego y que no me quedé ni nada, ¿no? Pero, este, fue un gran momento, porque son esas cosas que logras, que dices, por necia, porque a mí nadie me invitó. Como dicen, ¿qué metiches? Sí, sí soy, soy muy metiche, gracias a que es como metiche, puedes tener las cosas, la verdad. Qué bueno, qué bueno, oye. Carlos Martínez dice, Cristian Lonja y Chente Bubi. Ay, no. Exacto. No más eso. Pero, pero miren, hombres, les voy a decir algo, consejo para los hombres, por favor, eso de la lonja, no lo hagan, es muy molesto, se los pido, yo no sé si a ustedes les gusta o no, pero, no lo hagan, no lo hagan, neta, consejo, consejo de amigas y de amigos, por favor. Oye, ¿qué? Dísele un ojo a Beatriz Constanza, va llegando. Beatriz, ¿qué Beatriz? Beatriz, te estoy viendo Beatriz Constanza, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿Qué pasa? ¿Ya dejaste tu like Beatriz, por lo menos? Dime que sí. ¿Ya dijo que sí o no? No, desde un principio dice, hola Inés y Estefi, saludos a todos, ya di mi like. Ah, muy bien Beatriz, entonces mira, también un beso aparte del ojo. Oye, bueno pues, hermana, ya te dejo para que te vayas a trabajar, nos vamos a hacer un lugar secreto o qué. ¿Cómo van los likes? Si no, no. Se me hace que están bajitos, eh, que lo vamos a ver. Si no, no les enseño un lugar secreto, hasta que lleguemos a todos los likes. A ver. Voy a ver los likes. Porque a mí no me van a hacer, a mí no me van a hacer pato, a ver. No, ni a mí, tampoco. Uy, no, seis, seiscientos, somos seiscientos treinta y dos, y te voy a hacer doscientos ochenta y dos likes. Ay, no, mijitos, no, mijitos y mijitas, ni el esfuerzo de ir a enseñárselos. Ja, la próxima semana, si hacen lo de los likes, les prometo que les enseño el lugar secreto. Si no, miren, Nel, Nel, Nel. Oigan, chistán, yo siempre se los digo, ayúdenme a recomendarme con sus compadres, sus vecinos, sus amigas. Oigan, chequense ese programa, acuérdense que de boca en boca podemos ir aumentando y ser más familia Chisme Timer. Ayúdenos, por favor. Y a la gente que se mete en repetición, decirles que los amo mucho, muchas gracias, Stefi y yo, nos encanta ver cómo la gente se mete después. Pongan sus comentarios. Si estás en repetición, por favor, déjame un comentario. Sí. Estás entrando, que estás saludando y después este mencionarnos. Ok. Gracias a todos. Mi Stefi, muchas gracias. Otro día será cuando cuando haya más likes que nos enseñes el bar secreto de la. Claro que sí, claro que sí, mijitos y mijitas, les mando todo mi amor, todo mi cariño, un abrazo grande, apretado a todos. Les deseo que pasen una linda noche llena de paz, de sueños hermosos, que mañana tengan un día divino, que Dios los acompañe, ya saben que aquí se les quiere y se les quiere bien. recuérdenlo. Recuérdenlo, paz y amor. Eso nos va a llevar al éxito. Ponga su corazón, Stefi de Sus. A la mitad porque estoy cogiendo el teléfono. La otra mitad pongo a ustedes chisme timers. Los amo. Gracias por todo. Bye, hermana. Bye.